Muchos profesionales o técnicos que destacan en sus trabajos fueron alumnos que egresaron de las escuelas y liceos municipalizados de San Felipe. Hola, soy Mario Riquelme y soy profesora de la Escuela República Argentina. Toda mi educación la hice en las escuelas municipales. Mi enseñanza básica en la Escuela Bernardo Higgins y mi enseñanza media en el Liceo Doctor Roberto Humérez. Todo lo que me enseñaron y todo lo que aprendí fueron las herramientas para hacer lo que soy. Una profesora del Sistema Municipal. Esto es Educación Municipal. Matrículate y sé parte de la educación para todos.